Redux, clínica de la belleza. Una tarde más con Redux TV y una tarde más con las mejores promociones. Y hablando de promociones, ¿están viendo los números telefónicos que aparecen en este momento en su pantalla? Pues sí, a las 10 primeras llamadas hay una gran promoción, pero no se las voy a contar yo. Se las va a contar Patricio Albuja. Gaby, amigos televidentes, muy buenas tardes y así es como empezamos Redux TV. Y es que a las primeras 10 personas que se comuniquen con nosotros, preste atención y agarre su teléfono, reciben el 50% de descuento. Así como estás de sorprendida, Gaby. A ver, las 10 personas que en este momento se comuniquen a los números telefónicos que están apareciendo en pantalla, ¿tienen el 50% de qué? El 50% de descuento del tratamiento que hablaremos del día de hoy, que es la corrección de ojeras. Usted seguramente quiere pagar la mitad de precio de este procedimiento. ¿Se quiere ahorrar un poquito, Gaby? Creo que todo. Así es, pues el día de hoy a las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros en este momento, recibirán el 50% de descuento en este procedimiento que realmente le va a cambiar esa mirada y le va a hacer ver completamente joven y rejuvenecida. Usted llame, agarre el teléfono y comuníquese al 1-800-90-6090. La consulta es completamente gratis y además usted tiene el 50% de descuento si está entre las 10 primeras llamadas. Recuerde, 50% de descuento en corrección de ojeras. Y también si es que usted está en Santo Domingo o se encuentra quizá en otra provincia, le podemos dar una alternativa fácil. Si usted no tiene la posibilidad de acercarse a una sucursal cercana, pues nos puede enviar en este momento por WhatsApp al 099-4036-202 una foto con su imagen, de sus ojeras, seguramente de su nariz o el procedimiento que quiera usted corregirse para que asesores especializados en este momento le respondan y completamente gratis reciba una asesoría. Así es, o si no, nos pueden visitar porque estamos en Quito Norte. En las calles Japón y Vicente Cárdenas, diagonal al Pai del Parque Japón. En Quito Sur. Alonso de Angulo y Cristóbal Tenorio, diagonal a la Concha Acústica. En la ciudad de Barra estamos en el Centro Comercial Laguna Mall y acá en Guayaquil también tenemos dos sucursales. En el Centro Comercial La Rotonda, donde usted tiene un amplio parqueo, ya sabe, deja el carro y entra a Redux de La Rotonda. Y en Quito Norte, calle Esna, Inmisaías y Miguel H. Alcibargavi, nosotros le damos la solución prácticamente fácil, sencilla para todos nuestros clientes que nos están viendo en este momento. Así es, y para todas las personas que recién se enganchan, recuerden, los números telefónicos están apareciendo en pantalla y las 10, solo las 10 primeras llamadas tienen el 50% de descuento en corrección de ojeras. Gabi, pero el día de hoy vamos a hablar de este procedimiento y que es un procedimiento que le permite, yo digo, rejuvenecer la mirada del paciente, del cliente, porque seguramente muchas personas tienen un hundimiento y una coloración oscura. El ojo de mapache que muchas veces nos dicen, pues le va a permitir este procedimiento ir eliminando esa coloración, seguramente esas ojeras muy hundidas, esos ojos muy gachos, pues este proceso le permite dar un efecto de rejuvenecimiento impresionante. Bueno, entonces vamos a ver el caso del día de hoy. Preste atención. Rejuvenece tu mirada con una corrección de ojeras. Adiós esa mirada gastada y triste. En solo 15 minutos podrás tener una mirada fresca y feliz, sin quirófano, sin anestesia general. La cirugía abierta es cosa del pasado. Ven que tu consulta es completamente gratis. Llámanos al 1-800-90-60-90. Redux, clínica de la belleza. Me llamo Genesis Cedeño, tengo 20 años. Mi problema es que he sido víctima del bullying. En mi casa, en la universidad, cuando estuve en el colegio, cuando estuve en el pre, en todos lados me hacían bullying. Era conocida como la mapacha. O me decían oso panda. Ya estaba enseñada a eso. Siempre lo tomé a la broma, me reía. O no daba a notar que me hacían sentir mal, pero realmente yo llegaba a mi casa hecha pedazos. Mi papá tiene bastantes ojeras, demasiadas. Y eso que tengo base, aún así se nota. Imagínense si tuviera tu maquillaje. Viene aquí a la clínica Redux por un cambio en mi vida. Y ellos me ayudaron mucho. Este cambio hizo que personalmente y físicamente mi vida mejorara. Me hicieron una corrección de ojeras. El procedimiento fue leve, no duele, no te hinchas, no se te pone morada la cara, ni absolutamente nada. Este cambio hizo que yo me sintiera mucho mejor conmigo misma, con mi autoestima. Se elevó bastante. Mi familia, mis amigos, todos notaron el cambio porque es bastante notable. En antes mis ojeras eran bien marcadas y eran súper oscuras. Ahora ya no, ya son, ya no se ven como en antes. Y cambió mi vida y cambió para bien. Les recomiendo que vengan a la clínica Redux. Son unos profesionales. Se los recomiendo. Se van a poner en las mejores manos. Te dan esa confianza que uno necesita como para tomar el cambio, como para decir, bueno, yo necesito el cambio. Y ellos te dan esa confianza para que tú puedas realizártelo. Son los mejores y quedan totalmente recomendados y agradecida yo de corazón por haberme cambiado la vida. Estoy segura que no soy la única que se ha quedado impresionada con el cambio de Génesis. Estoy yo también realmente impresionado porque la corrección de ojeras que se logró en Génesis fue realmente sorprendente. Se pudo eliminar, yo podría decir, Gaby, hasta más de cinco años en su rostro. Y es que hoy en día se puede corregir con este procedimiento. Seguramente usted, mi señor en casa o señor que nos está viendo, tiene unos ojos o una mirada pues con un hundimiento, con una coloración oscura. Pues es producto obviamente de factores genéticos. Muchas veces la edad, Gaby, también por genética también se produce esta marcación en la parte de las ojeras. Las malas noches. Las malas noches, farrea mucho seguramente usted también. Pues este procedimiento le va a permitir corregir de una manera sencilla, sin cirugía y sin dolor. Pues y darle un rostro realmente armónico y prácticamente rejuvenecido. Así es, pero haga como nuestra amiga y que en este momento ustedes dirán, yo tengo ese problema, tengo unas ojeras que parezco mapache, no me gustan, están muy hundidas. Llámenos al 1-800-90-6090, la consulta es completamente gratis o nos pueden visitar en cualquiera de nuestras sucursales porque estamos en Quito. Así es, calles Japón y Vicente Cárdenas, diagonal al Pai del Parque Japón. En Quito Sur. Calles Alonso de Angulo y Cristóbal Tenorio, diagonal a la Concha Acústica. En Ibarra estamos en el centro comercial Laguna Mall y acá, en la ciudad de Guayaquil tenemos dos sucursales. Kennedy Norte Calles, Naim Isaías y Miguel H. Alcibar en el edificio Onix, planta baja, ahí se encuentra Redux. Y en el centro comercial La Rotonda, donde hay parqueo y usted no se puede quejar porque va, pone el carro y entra al centro comercial. También tenemos un Redux Clínica esperando por usted. Pero ¿sabes qué Patricio? En este momento vamos a leer una carta de las tantas que nos envían y es Olga. Olga nos dice lo siguiente. Soy una mujer de 45 años, he sido madre y padre para todos mis hermanos. Toda mi vida he estudiado y trabajado. Como comprenderán han sido muchas malas noches, mucho trabajo y lamentablemente tengo unas ojeras que me llegan hasta la nariz. Por favor chicos, ustedes son los únicos que me pueden ayudar porque yo he visto los cambios que dan todas las personas que acuden a Redux Clínica. Olga, como tú estás diciéndonos en esta carta, te puedo decir que aquí está la solución. Y Gaby, le vamos a responder en este momento que sí, tú puedes dar ese cambio. Tú eres candidata para corregirte las ojeras sin necesidad de someterte a un proceso quirúrgico y en tan solo minutos con este procedimiento que realmente es sencillo y le va a cambiar la vida. Así que seguramente si usted tiene este caso, yo le invito a que se comunique con nosotros. Y no quiero alargarme más porque le quiero indicar el segundo procedimiento que hicimos en Redux Clínica para que seguramente Olga se quede más sorprendida con el cambio. Preste atención. Mi nombre es Shirley Amada Vázquez Castillo, tengo 45 años de edad, dos hijos, inicié mi carrera de estudio y como estoy próxima a graduarme, por imagen me gustaría mejorar. Me ayudaría muchísimo, aparte de cumplir ese sueño tan anhelado, mejorar mi autoestima, que sí, por un momento me he sentido incómoda en eso. Quiero cambiar lo que es la parte inferior de los párpados, mejorar las líneas de expresión, basta con que yo me sienta bien. Confíen en los profesionales que tiene la Clínica Redux. Estamos con Shirley, una paciente de 46 años, donde vamos a hacer corrección de ojeras. Podemos ver que las bolsas parpebrales son muy visibles y una de las formas de corregir esas bolsas parpebrales son haciendo corrección de ojeras. Ella se va a ver más joven y más bonita. ¡Gracias! 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 Estoy muy feliz. Ha cambiado bastante en mi autoestima. Ahora estoy mucho más segura que antes. El cambio es notorio. Y bueno, me dicen, amiga, para adelante. Ha conseguido algo que tú anhelabas y se te han dado las cosas, claro. Muy agradecida con la Clínica Redux. Y en especial por la calidad de profesionalismo que son ellos. Que con todo este cambio que se ha dado, cómo no estarlo. Muy feliz, muy agradecida nuevamente a todo lo que hicieron. Este milagro, esta magia y este sueño completo. Bueno, hay mucha gente que lamentablemente ha llamado. Pero las 10 personas que se llevaron el 50% de descuento son justamente esas 10 primeras llamadas. Pero para usted también hay un precio especial. Tranquilo, porque hay una promoción, ¿verdad? Así es. El procedimiento normalmente le puede costar 800 dólares. Pero como también nosotros queremos que se realice este procedimiento por 450 dólares. Cuidamos de su economía, de su bolsillo y también queremos que se vea muy bien y elimine esas ojeras. 450 dólares le van a permitir decirle adiós a esas ojeras de mapache, a esas ojeras oscuras, a esas ojeras con hundimiento. Gaby, 450 dólares le van a decir ahora a las ojeras chao. Pero si usted en este momento no tiene efectivo, tranquilo, porque también aceptamos tarjetas de crédito y usted puede pagarlo a 3, 6, 9 y 12 meses. Además, además, es importante decirles que el precio del día de hoy es 450 dólares. No deje para mañana, no extienda seguramente este problema que seguramente para usted ya se ha convertido. Ahora es el momento de cambiar y decirle chao a esas ojeras. Así es, 450 dólares es la promoción para la corrección de ojeras del día de hoy. Llámenos, 1-800-90-6090. La consulta es completamente gratis. Además, si ustedes en este momento están con muchísimo trabajo o viven en provincias y no nos pueden visitar, pueden enviarnos una foto para que uno de nuestros asesores la vea, la revise y que le digan exactamente el procedimiento que usted necesita. ¿Pero a qué número puede mandar esa foto? En este momento sale en pantalla 099-4036-202. Es nuestro WhatsApp. Si está en el oriente, si está quizá en Santo Domingo, pues lo puede hacer. Escríbanos. Recuerde, 450 dólares corrección de ojeras, porque nosotros somos... ¡Renus Clínica de la Belleza! Redux Clínica de la Belleza ¡Gracias!